El mundo entero aquí está la verdad, la mano sucia de Chevron. Con mis propios ojos, que vuelo, que siento. Ecológico y a la dignidad humana. Nosotros no queremos plato, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron. Un grupo internacional de expertos ambientales fueron acompañados por Lorena Tapia, ministra de Ambiente y la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Natalie Sely, para realizar un recorrido en los pozos Aborico 4 y Yucca 6, para comprobar la contaminación dejada por la empresa corrupta y corruptora Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Durante la visita, los especialistas pudieron observar los efectos de las prácticas antitécnicas de la multinacional sobre el agua, el suelo, la flora y la fauna de esa zona, mientras operaban en nuestro país. La ministra Tapia señaló que con estos recorridos se busca validar a escala internacional el desastre socioambiental que dejó Chevron. En este caso, queremos que a partir del conocimiento técnico se pueda validar los criterios de contaminación tanto en lo ambiental y en lo social y poder fortalecer mucho más nuestro mensaje como Ecuador de la contaminación en Aguárico 4. Por su parte, la embajadora Sely manifestó que es triste tener que observar las piscinas que no han sido remediadas por Texaco. Del desastre ecológico que se dejó por la exploración de Texaco en la Amazonía, creo que hay lecciones aprendidas muy importantes que no solamente son valiosas para Ecuador, sino para todo el mundo. En el sector de Aguárico fueron vertidos 680.000 barriles de crudo sobre ríos, flora y fauna de la región y se quemaron 235.000 millones de metros cúbicos de gas al aire libre. En días posteriores, expertos ecuatorianos e internacionales se reunieron durante tres días para hablar sobre temas de justicia ambiental y de los derechos humanos en el evento internacional denominado Encontrando el equilibrio en la Amazonía. En 2013, Ecuador inició una campaña internacional en respuesta a las acciones de Chevron. Desde entonces, importantes personalidades como el actor Danny Glover y la actriz Mia Farrow, ambos ciudadanos de Estados Unidos, visitaron los pozos contaminados y se sumaron a la campaña Mano Sucia de Chevron. Gracias. 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 Gracias.